¿Cuáles son las gestiones que se están siguiendo respecto al caso de Caroline y su pareja que tuvieron su boguita bajo el puente y que además presentaban un consumo problemático de pastabasa, entiendo? ¿Usted me puede contar cuáles son las gestiones que ha hecho CONACE a partir de lo que el ministro le pedía a ella para poder acceder a una vivienda que se tratara sus adicionales? Bueno, una vez que nosotros tomamos conocimiento del caso a través de los medios de comunicación y además también del mandato que nos hace el ministro de Mideplan en conjunto con el presidente Piñera es que rápidamente tomamos en contacto con los centros de tratamiento que tenemos nosotros planes para atender estos casos de alta complejidad y ya antes de visitar a esta pareja ya le llevábamos nosotros una hora para el centro de tratamiento residencial de mujeres que está en Peña Blanca y que además tiene la particularidad de atender a las mujeres con sus hijos lo que facilita la adherencia al tratamiento y junto con ello también aprovechamos que estaba su pareja y que además también tenía la motivación para iniciar un tratamiento de conseguirle una hora en la comunidad terapéutica La Roca que son los lugares donde nosotros como gobierno tenemos la compra de planes y servicios para los consumos problemáticos de drogas y alcohol ¿Cuáles son los pasos que se van a seguir de aquí adelante después de esta entrevista? ¿Qué es lo que debiera pasar con ellos? Bueno, lo que debiera pasar con ellos es que después de la entrevista puedan ellos seguir en tratamiento, iniciar un tratamiento el consumo de pasta base es una de las drogas de más alta adicción y de complejidad que tiene porque lleva un riesgo también asociado a la salud no tan solo psicológica sino también física hay una disminución de la masa muscular una alteración también en todo su organismo por lo tanto debiera ser abordado multiprofesionalmente lo que ya se está haciendo hemos ya tenido reuniones con el Ceremi de Mideplan que está coordinando toda esta gestión para ayudar no tan solo desde la salud sino también desde la integración a través del programa calle que nosotros tenemos como gobierno ¿Es complicado el tema de la pasta base? ¿El uso es para el frío, para el hambre? ¿Cuál es el gran riesgo que se corre con la pasta base? Lo que pasa con la pasta base es que su alta adicción hace que el efecto se alcance entre los primeros 40 segundos y que no dure más que eso lo que lleva a consumir rápidamente otra dosis y así sucesivamente para poder no sentirse tan mal porque la euforia se alcanza en este primer minuto y no dura más que eso entonces luego de la euforia viene la disforia que es la sensación de angustia pero generalmente la gente que está en situación de calle que tiene este consumo muchas veces tiene un consumo funcional porque les quita el frío, les quita el hambre que justamente es una de las características de esta droga de provocar inapetencia de sentir que tiene una potencia muscular lo que lo lleva entonces a sentir que esto le está dando una solución y no pensar en los problemas a largo plazo que esto conlleva ¡Gracias! ¡Gracias!